El uso indebido de recursos públicos por corrupción es inadmisible, como también lo es el despilfarro y su contraparte, una austeridad extrema que pone en riesgo servicios y actividades esenciales del Estado. Soy Fernando Belanzarán. Es doloroso y desgarrador ver imágenes de pacientes dejados a su suerte en hospitales públicos por falta de equipo, medicamentos y personal. Hace unos días, familiares de niños con cáncer protestaron porque a sus hijos no les aplicaron su sesión de quimioterapia. Y es que la austeridad de López Obrador ha llegado a extremos que no se vieron ni en los peores momentos del neoliberalismo. Si en la salud ha sido trágica porque se pierden vidas, en la educación y la ciencia no lo es menos porque se sacrifica el futuro del país. Más de 3.000 científicos, académicos y estudiantes de los centros públicos de investigación enviaron una carta al presidente demandándole que no les aplique los recortes radicales que Arrajatabla estableció con un memo a todo el servicio público porque hacen imposible cumplir con suficiencia sus altas responsabilidades. Mientras, la directora de Conacyt contrataba un menú gourmet permanente en sus instalaciones. La otra cara de la austeridad exagerada es el de Roche, tal y como se ve en el capricho presidencial de pagar miles de millones para no construir el aeropuerto en Texcoco y hacerlo en Santa Lucía por no hablar de la absurda refinería en Dos Bocas y de la cocida Trenmay. Señor presidente López Obrador, si por cálculos electorales insiste en dar dinero en efectivo a más de 20 millones de personas, que no sea a costa de destruir instituciones forjadas durante décadas como los Institutos Nacionales de Salud, el CID, el Colegio de México o el CINVESTAB, por mencionar solo algunos, pues le haría un daño profundo e irremediable a la nación. Soy Fernando Belanzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. ¡Gracias!